Muévete pa' un lao, si te habla a ti pelao Si te hablo a ti pelao, me vas a mirar así porque vengo en Medellín Muévete pa' un lao, si te hablo a ti pelao, me vas a mirar así porque vengo en Medellín Muévete pa' un lao, si te hablo a ti pelao Muévete pa' un lao, si te hablo a ti pelao Muévete pa' un lao, si te hablo a ti pelao Me vas a mirar así porque vengo en Medellín Muevete pa' un lado Muevete pa' un lado Si te hago aquí pelao Me vas a mirar así porque vengo en Medellín Muevete pa' un lado Si te hago aquí pelao Me vas a mirar así porque vengo en Medellín Muevete pa' un lado Si te hago aquí pelao Muevete pa' un lado Si te hago aquí pelao Muevete pa' un lado Si te hago aquí pelao Me vas a mirar así porque vengo en Medellín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!